Gracias al trabajo coordinado con las autoridades, nuestros compañeros de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México lograron reducir el delito de robo a bordo de microbús con más de 65% y 73.4% el robo a pasajeros de metro, a través de la sólida Estrategia de Seguridad para Bajar los Índices Delictivos de Nuestra Ciudad. De enero a septiembre de 2021, la SSC, a través de 661 cateos realizados, logró detener a 903 personas y a 26 objetivos prioritarios generadores de violencia. En cuanto al delito de robo de vehículos, a través de diversos cateos se recuperaron 310 vehículos y se aseguraron 19 toneladas de autopartes, indicó en el último informe de incidencia delictiva el subsecretario de Operación Policial de la SSC, Israel Benítez López. Estos resultados son muestra de nuestra Estrategia de Seguridad, basada en cuatro ejes que comprenden la atención a las causas para mantener el orden en las calles de nuestra ciudad, más y mejores policías con mayor cobertura y mejor capacitación, aumento en acciones de inteligencia e investigación, coordinación con la Guardia Nacional y las Secretarías de la Defensa Nacional y Marina. Para cumplir con nuestra misión de mantener el orden público y cerrarle la puerta a la corrupción, para darle a nuestros ciudadanos una ciudad segura, en la SSC continuamos trabajando para identificar a los principales generadores de violencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!